Este foro que es sobre la igualdad de género y la seguridad hídrica es esencial para promover la plena participación de la mujer en las cuestiones del cambio climático y sobre todo en el manejo del agua, que con el cambio climático es cada vez más escasez. Bueno, Canadá y los Estados Unidos estamos trabajando con los ministerios de mujeres y poblaciones vulnerables del ambiente y también de agrícola y riego porque todas estas entidades del estado están conscientes de la importancia del buen cuido al agua y también están muy conscientes del papel fundamental que juega la mujer en todos los ciclos del agua incluso en la planificación el buen uso y el cuido.